Dios le bendiga a todos los amados hermanos del canal de YouTube de Jóvenes en Santidad. El día de hoy tenemos el privilegio de estar con el evangelista Emmanuel Bautista, quien ha sido un joven que desde temprana edad se ha dedicado a la predicación de la palabra de Dios, siendo usado grandemente por el Señor en muchas actividades cristianas. Dios te bendiga, Emmanuel. Dios le bendiga, Dios le bendiga mucho en este día. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Es una gran bendición estar aquí en este ambiente profético, un ambiente de Dios. Un ambiente donde cada hombre y mujer de Dios usado por el Señor, le fue necesario pasar para poder conocer los secretos de Dios. Dice la Biblia que Jesús oraba en los lugares a distancia de la gente, salía del entorno social y se dirigía a un entorno espiritual donde había poca relación con el sistema humano, dando a entender que Dios se glorifica en la intimidad, Dios se manifiesta en los íntimos. Dios es íntimo. Cuando se traza una comunicación íntima es donde empiezan a fluir las informaciones que los comunes no pueden manejar. Por eso cada hombre y mujer de Dios le compete entrar al monte de Dios a buscar la presencia. Estamos aquí, gloria al nombre del Señor, buscando la presencia, buscando a Dios en oración, porque hemos entendido en esta etapa de crisis, que lo que el Espíritu Santo no nos da, por más que el hombre lo quiera hacer, no lo va a poder hacer. Por más medidas que se tomen en la tierra, si no entramos en una intimidad con el Dios del cielo, buscando en Él la respuesta que necesitamos, sencillamente las medidas del hombre serán secundarias, porque lo principal o el objetivo principal aquí es tener la dirección de Dios. Por eso cada hombre y mujer del Señor que se acerca a Dios, que quiere ver la gloria del Señor, tiene que buscarle a Dios en la intimidad, ir al monte de consagración a orar a Dios. Acuérdese lo que pasó con Jesús en el monte de la transfiguración. Estando Pedro, Jacobo, Santiago y Juan estaban ahí, y dice en la Biblia que Jesús se transfiguró delante de ellos, mostrándole una manifestación que fuera del monte no tenían. Es decir, en el monte de Dios hay un misterio que se activa en cada profeta, en cada persona que se acerca al Señor, en cada hombre que se acerca a Dios. Se manifiesta un secreto espiritual que no se ve cuando nosotros estamos en lo llano. Por eso Cristo siempre, gloria al nombre del Señor, iba hacia el monte. Dice que cuando se transfiguró la gloria que se manifestó ahí fue tan tremenda que el mismo Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos una enramada, una para ti, una para Juan, otra para Elías. Dando a entender que la gloria que él veía ahí, lo que veía ahí, él no sabía lo que estaba aconteciendo, fue muy impactante para él, tanto que dice la Escritura que él no sabía lo que estaba hablando. Porque hay momentos que la gloria te deja sin palabras, la gloria te deja sin aliento, la gloria te deja sin razonamiento humano. Porque cuando la gloria te toca y se apodera de ti, tu humanidad muere y tú entras a vivir la vida en el Espíritu. Por eso hacemos su llamado a los hombres y mujeres de Dios en medio de esta crisis que el mundo está atravesando, que se acerquen al Señor, que se acerquen a Dios. Es necesario que usted se olvide de los rutinarios, se olvide de las rutinas y usted entre en una dimensión con el Espíritu Santo. Le hacemos su llamado a los profetas, a los evangelistas, a los pastores que están en su casa, que se han quedado en su casa y han dejado el monte. Busque a Dios, si no vamos a morir, que sea en la presencia, que sea en la cobertura de Él. Si no vamos a morir, si vamos a partir de esta tierra, que sea conectado ante la presencia del Señor. Hacemos un llamado a los apóstoles, a los teólogos de Dios, que se vuelvan al Señor con todo su corazón, que nos volvamos a Él, que nos arreglemos delante del Señor porque es necesario. Hacemos un llamado a la gente que oraba, a la gente que ayunaba, que tiene días que no lo hace. Es tiempo de volver a buscar esa presencia, conectarse con Dios, a entender, gloria al nombre del Señor, que para Dios no hay nada imposible cuando se busca a Dios de corazón. Así que ya usted sabe, mis hermanos, seguimos en el nombre de Jesús.